Bueno, ahora sí vamos a estar reaccionando a… Frank, quiero leer el título. Nuevas invenciones que van a sorprenderte que te van a existir. Básicamente estos son prototipos en los cuales se está trabajando. Es lo último en tecnología, no está disponible, ni siquiera tiene una fecha real en que va a salir. Así de tipo, esto es algo prototipo que estamos creando y probando a ver si funciona y estamos intentando ver qué aplicación tiene. Así tipo, la tecnología de cada 5 o 10 años. O 20 o 10. O nunca. O nunca, pues. Así que vamos a ver uno con… Me encanta que dice, mirá el título. Ah, este episodio. Vamos a ver… ¿Qué? Ok, esta es la intro. Sí, sí, es la intro. Salto. Salto. Básicamente, su nombre es muy… Salta. Claro, salta. Sí, es un bot que salta. Wow. Ok, o sea, que puede seguirla alguien o puede navegar a través de obstáculos, ¿verdad? Y que alguien le controla. Así está. Como eso. Vean poco. Puede viajar hasta 10 millas por hora y puede saltar bastante alto. ¿Y cuál es la…? Salto Robots. Ahí está. Para misiones de búsqueda y rescate en zonas de terremotos, desastres. O sea, vos te imaginas el estalizador que tiene esta cámara. Y ya tiene luego, o sea, hicimos que funciona. No, bueno, vimos la cámara como grababa. Ah, claro. O sea, tipo… Claro, o sea, imagínate que la persona, o sea, él está saltando a esta velocidad. Sí. Y vos necesitás ver a la persona que querés rescatar. Claro, o sea, tipo… O sea, un usuario tiene un… Claro, o sea, y tipo, y que tiene que quedarse fijo, así como el… Como estabilizador. O sea, tienes que estar haciendo esto todo el rato como un gimbal, más o menos. Bueno, claro, pero es que justamente este es el… ¿Cómo el gimbal? Es el prototipo. Cosas que nadie te pidió que hagas. Este es el prototipo. Me gusta mucho más el perro cuando una vez vimos… No, 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 no. Yo estoy diciendo el que vimos una vez en un campus party. Ah, sí, sí, sí. Ese muta mucho más que… Sí, pero es que este es más versátil y es más chico, por eso. O sea, es más versátil porque puede justamente saltando, puede ir escalando, cosas que el perro no va a poder, por ejemplo. Al revés. Porque fíjate, digamos, te doy un ejemplo. Un lugar que está con peldaños reventados. Sí. O sea, que trate de entrar, el perro se puede achicar, o sea… O sea, para mí ese es un off-trendo. Tengo con el cue loader. Este no vimos una, unos similares. Me imagino que es una de las muchas versiones que están intentando de hacer lo que es un robot que opera en los almacenes. Ok. Hoy producción ha mandado algo de… Industriales. Ah, mira. Es para cargar así directo. Con rieles. Claro. Con rieles. Y ahí se va, en vez de uno a uno. Esto es genial. Y después, cuando llega, se engancha y le baja así. Es genial. O sea, no lo veo para nuestro diario. No, mira. Algo nuestro. No, para el día a día no, pero para la gente que trabaja. Esto le va a ahorrar muchísimo. Un golazo. Un golazo. Sobre todo por lo que tiene que ver la parte de los camiones. La verdad que después de esperar otra vez es pérdida de tiempo. Ahí está, mira. Mira, en dos minutos. 33 pallets en menos de dos minutos. Increíble. Y ahí ya se va. Esto, para automatizar que sea rápido, está buenísimo. Buenísimo. Esto está genial. Me imagino cuál es el… O sea, me pregunto cuánto hacer la inversión nomás. Muchísimo. Mira, y ahí tipo le guardan así como de esos… O sea, ya es todo tu almacén automatizado directamente. Sí. Probablemente le vuelve a decir, mira, estos son vasos. Y va a ir dando la parte de vasos. Sí. Increíble. Me da lástima por toda la gente que va a perder su trabajo a través de esto, ¿verdad? Pero es, lastimosamente, lo que ocurre cada vez que es una revolución lustral. Y sí. Hyperleg. Hyperleg. Esto parece ser un implante biónico. ¿Será, hija? Un exoesqueleto o un implante biónico. Sí, mira. Mira lo que es. Mira, viste, o sea… O sea, es una pierna que podés… Pues no, no creo que sea un implante, no un implante. Pues sí que no es un implante. No, yo creo que… O sea, probablemente un prototipo… Mira, mira. Toda la… La motricidad que tiene, sí. Probablemente es un prototipo. A cuatro actuadores tiene. Mira que yo ya vi, yo ya vi varios implantes biónicos, no como este, pero para este que funcionan y que ya se están utilizando. La otra vez yo vi uno de… Uno es cinco mil dólares y otro es cuarenta mil que tiene… se carga y todo. Sí. Pero no se veía para nada como esto, ahora esto se veía algo mucho más… Claro. Probablemente más robótico. Yo no creo que sea algo para… Podría ser implante o para un robot así como para Optimus. O sea, una… A ver si funciona por fin. ¿Esto qué es? ¿Qué? Quiero… Antes de hablar de Dogen, quiero volver a hablar… O sea, tipo, este nomás un momento, ¿verdad? Porque esto, por ejemplo, imagínate que justamente como ya hay implantes biónicos, que vamos a hablar de eso en un programa más adelante, ya existen. Imagínate si es que esta pierna así llega a ese tipo para gente que es 100% amputada y se mete acá. Y realmente tienes una pierna así robótica, justamente al estilo medio cyberpunk y todo eso. Esto es un golazo si es que llega a ser así flexible y puedes utilizar bien. Funcionaría demasiado bien luego. Sí. Impresionante. O sea, yo creo que esto es más que nada para mostrar los saltos que están dando la tecnología. Claro. Esto es una ciudad flotando. O sea, obviamente viene de Japón. Me imagino que es porque Japón es una isla un poco chica con mucha superpoblación. Pues es tipo una Venecia artificial. Y sí. 40 mil personas. Mira cómo van a ser. Y es más o menos como una especie de barco. Sí. Por lo que dejará la parte de abajo la parte del... Mira. Sí. O sea, tipo, con granjas hidropónicas. Hidropónicas. Mira. Claro. Y contra el tsunami. ¿Será que no estaría? Porque esto es que también hay que saber la naturaleza cuando quieras ser un poco violentas. Claro. O sea, cómo va a manejar el tema de las olas y todo lo... Sí. Ahí está cómo está. Mira. Todo está flotando libremente adentro. Es como hacer para que no... ¡Pah! Chocó. Es verdad. Es mucho... Qué loco. Sería loco estar ahí. Visitar, eso sería genial. Me es interesante comparar esto con lo que están haciendo en Aranzodita. Creo que era con The Line. Sí. Sí. Mira. Se pueden mover las casas. Sí. 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 Haciendo muchas pruebas. Creo que ahora por fin funciona. No sé, no va a ser para todo tipo de paquetes. What? Mal. Queda muy bueno. Es un dron. Es un robot que puede escalar. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se pega? Se mueve por... O sea... Estos son propulsores. Son hélices. Claro. Son hélices. No es que está pegado. Es que está empujando fuerza contra la pared. Es la fuerza que tiene así. Para que se quede así. Es liviano. Es liviano también. Puede ser que sea muy liviano, ¿no? Entonces... Lo que está haciendo es empujar hacia la pared. No está pegado. Imagino que el uso de esto sería otra vez para... Para rescate. Sí. Para rescate. Pero esto es un poco más interesante porque te das cuenta que tiene un camino. Claro. Es chiquito y se puede subir. Muros verticales. Y ahí hace que la cámara gire nomás como lo que tiene un dron normal. Sí. El otro... Ese de saltarín lo que medio me... Como te digo, porque después de repente quiere saltar por una parte y se va a golpear. Y se va rápido encima. Sí. Está buenísimo este. Y... Justando con los combustores. Un lavadero avión automático. ¿Ves? Esto es muy cheto ya. O sea que cuando yo era chico, yo veía en los dibujitos y que en los Estados Unidos era lavadero. Es así. Y cuando llegó acá era que... El que limpia. Sí. Hijo de mil. Mi sueño era ir y estar adentro del auto y era así. Como hacía todo. Sí. Mi sueño era tener en ese entonces el auto con techo. Para ver nomás. Sí. Y si por esa parte es la parte que puede haber. Sí. Ahí también. Man, esta es muy cheto. Tipo, nunca. Para el JET. Sí, para el JET. Para el JET de Unitec. JET de Unitec. Me imagino que para una persona este va a ser buenísimo, ¿verdad? O sea, para una empresa. Así como vimos lo del almacén. Claro. Pero... No sé qué tanto es... No sé qué tanto se limpian los aviones. O sea, honestamente nunca vi un avión limpiándose. Yo tampoco. Yo nunca vi. Mira este. Swift AI. Este sería igual que lo que son los pop estos de drones. Sí. Carreras de drones. Nunca viste esto. Existe, es real. Sí. Es viejo ya esto. No, pero mira. Uno es un drone y otro es un humano. Sí, uno es un humano. Y es tipo... Y estuvo copiando. Sí. Para el cual, claro. O sea, tipo ya le programas el camino a la inteligencia artificial y ya hace. Claro. Pero esto es real, ¿eh? Existe esto. Me gustaría tener un día con estos drones. Producción, si tenés alguno para que podamos reventar. Todo nomás. Producción, rompete el chanchito. Sí. 1.400 dólares ya para el IPIN que no sabemos para qué vamos a usar. Y estos drones que queremos reventar también cuesta más o menos 1.500 o 2.000 dólares. Por favor, Producción. 2. Este es... AI le está rompiendo al humano. Sí, sí, sí. Claramente. Sí. ¿Por qué? Porque puede tomar decisiones mucho más rápido. Claro. No, y aparte ya sabes el pad y ya estás acuerdos. Sí. O sea, ese es el tema común. No te olvidas. ¿Y esto qué es? Corman Urban Air. Este es lo mismo con el mismo... ¿Cómo se llama este que están haciendo el prototipo? ¿El autovolador? El autovolador. ¿En general? Es una empresa nueva en Estados Unidos. Cuando yo igual me fui seguro igual de no, por favor no saque esto. Pero esto no creo que sea un auto. Esto Urban Commandos para transportar tropas. El drone fue desarrollado específicamente para propósitos militares. Sí, ahí está. Solamente para propósitos militares. Va a llevar... Amuniciones. O sea, balas. Claro. O sea, tipo... No gente, pero... Cargo, digamos. Este... Un soldado. Un soldado. Muchos le hablan de este. ¿Por qué piensan tanto? Ahí está. ¿Mira? Ah, claro. Este es un cosechador automático. ¿Te das cuenta que en Cero Producción nos mandó algo muy industrial? En esta... En esta reacción. Está bueno y porque podemos hablar mucho, o sea... Es... ¿Viste eso? ¿Qué tan bueno está el domingo? Ese está... Sí. Ahí está. Mira lo que es. Está el 85% de estar listo, ¿no? Esto parece como un jueguita ya. Es que... ¿Vos sabés que es importante esto? Porque esto justamente estamos mostrando, así como dice, las nuevas inversiones. Es a dónde se está yendo el futuro. Claro. Lleva la tecnología y está mostrando de que estas cosas van a ocurrir si vienen estos cambios que todos estos trabajos de, por ejemplo, trabajar en los almacenes, de cosechar, para el futuro no sabemos qué tanto van a durar o qué tanto va a ir porque estas máquinas las van a romper. Ahora, hay que aclarar, esto puede ser en las plantas hidropónicas, en Estados Unidos, esto no van a venir a poner acá en Naregua, que te coseche la frutilla del campo paraguayo. Claro. Y no porque no lo valgamos, sino que nosotros no tenemos ese nivel de producción en masa masivo como puede ser en otros países. No es solamente por eso. Al ser un robot me imagino que necesita... Fresco. Aparte de fresco, está protegido del polvo. Porque mira, todo esto es hidropónico. Claro. Porque esto está genial. Esto, así que te vea, que te puedan medir. Mira, eso se dice, por ejemplo. Y ahí agarra buca y saca solamente tipo lo que ya está listo. Mira. No, esta está genial. Y ahí le corta y ahí le trae. A ver, uno más. Este es... Justo de ver, este era... Todo industrial. Sí. Este encuentra tipo las cañerías y todo dentro de la construcción. ¿Viste? Para solucionar. Y problemas que haya. Este está bueno. Esta está genial. Sí. Acá ya lo hace el director. Esto es la cloaca porque nunca limpien. Pero bueno. Pero bueno, este es problema. Entonces me sorprendieron algunos. Sí. El del autobolador era el único que así medio... El más... El más tiempo le dieron. No entiendo. Ese y el salto, a mí no gustó. No. El resto, golazo realmente a las 9 dimensiones. Me gustaría ver cómo vamos en el futuro. Así que eso fue para que vean lo que se viene en la revolución tecnológica que estamos viviendo y cómo podría posiblemente ser el mundo de acá a 5 a 10 años. Así que como siempre no te olvides de darle like y suscribirte obviamente para estar más enterado de lo que arrancamos siempre acá con todos ustedes siempre en UNITERN.